Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos pasar BDBs directamente desde Houdini a Unreal. Es una nueva característica que proporciona la versión 5.3. Necesitáis instalarla, 5.3 está en fase de preview, con lo cual no es todavía una versión final y seguro que hay modificaciones en cuanto empiecen a avanzar en la versión. Hoy ya tengo este pequeño environment hecho con ASD Megascans, no es nada complicado y con un poquito de layers de materiales. Entonces voy a crear una nueva carpeta, voy a poner fx, patreon, por ejemplo y aquí lo único que tenemos que hacer es coger de la carpetita donde tenemos los BDBs, aquí tengo yo varios, tengo uno llamado sforf, smoke, fire, new, 3 y los frames, lo que hago es cogerlo y arrastrarlo, simplemente. Cuando lo hacemos nos van a salir los fields que tenemos en ese BDB, concretamente yo tengo density, temperatura y cuántos frames tengo, que en este caso son 120 y de cuántos bits es ese volumen que yo tengo guardado, que en este caso es de 32 bits. Simplemente ya con esos datos, las dimensiones del container las vamos a importar, va a tardar un poquito, voy a pausarlo de hecho mientras que se importa. Ya se ha importado, aquí lo tenemos, lo importa como Animated Sparse Volume Texture, que eso es lo que luego nosotros vamos a citar en el material, de hecho vamos con el material, el material del cual está sacado, el que voy a hacer yo, es de Tribble Lambert, que es el creador del plugin previo que había para importar BDBs a un Real Engine desde cualquier otro software. Él lo creó y le ha dejado de dar soporte, no sé si es consecuencia de que ya da este soporte Epic directamente o por alguna otra razón, el caso es que él fue el primero que creó un plugin que permitía importar BDBs directamente en un Real. Y también ha sido él el que ha hecho el primer material para poder saber cómo configurar estos Sparse Volume Textures dentro de un Real Engine. Entonces nosotros importamos, ya tenemos Sparse Volume Textures, vamos a crear el material en base a lo que hizo Tribble, vamos a crear material, por ejemplo Smoke, Fire, lo metemos con doble clic y vamos a crear el material. El material, voy a ponerlo aquí arriba, necesita varias cosillas. Lo primero, necesita ser de tipo Volume y ser de tipo Aditivo. Con esto ya podemos sacar el material. Lo primero que voy a crear es con la tecla 3 del teclado, creo un color, este color, botón derecho, convert tu parámetro y le voy a poner aquí Scatter Color, color, el color del Scatter del volumen y lo conecto. Por defecto, este color de Scatter va a ser, va a tener un valor blanco, luego lo podré cambiar, cuando ahí me dé la gana. Vale, ¿qué más voy a hacer? El valor de la temperatura. Lo primero que voy a hacer es aquí con un Volume Texture, Volume Texture, Volume Texture, Volume Texture, Volume Texture, Volume Texture, por ejemplo, Texture, que él me va a pedir aquí la textura que acabo de importar. Entonces yo aquí le cojo esta textura, la selecciono, antes de nada, si tenéis problemas, cambies de carpeta y esto desaparece, acordaros de botón derecho, darle a salvar el asset o salvar todo, Save, y así dejaréis de tener ese problema. Porque si no el asset desaparece, os daréis cuenta de que es una especie de bug y el asset, si no lo salvas, desaparece. No suele pasar con otros assets, pero aquí con estos Sparse Volume Texture sí que pasa. Con lo cual le das a botón derecho, Save, si tenéis ese problema de que de repente os ha desaparecido el Sparse Volume Texture que se ha creado al importar ese volumen. Con lo cual, tened cuidado y darle a botón derecho a salvar y ya está. Con eso estaría solucionado. Simplemente lo guardáis y ahora en cuanto esté guardado, cogemos el material y asignamos ese material al Sparse Volume Texture Simple Parameter que acabo de crear. Si veo que tarda, pauso de nuevo y a duro. Vale, ya he terminado. No tardaba nada, ha sido casi inmediato. Vale, entonces voy a coger esta... Tengo seleccionada esa textura, me voy aquí y le doy a la flechita. Asigna ese Smoke Fire New que yo tengo aquí, lo asigna a mi Volume Texture y lo que voy a hacer son varias cosas. La primera, este Volume Texture tiene los datos de los fields, tanto temperatura como densidad que yo tenía que he visto cuando yo he importado. Entonces si yo pongo un nodo ComponentMax, el ComponentMax te permite dividir los canales que yo tengo, sacarlos por separado. Esto sería como un Vector2Float, por ejemplo, Houdini, que te permite sacar cada un componente por separado. Esto sería el componente densidad y este sería el componente temperatura. Si yo quiero sacar solo la densidad, lo que hago es quitar el G y solo me quedo con la R. Esto es el Density. Este Density lo multiplico por algo, lo multiplico por un valor, Multiply, así puedo controlar desde aquí. Con la tecla S y botón izquierdo del ratón puedo crear un parámetro directamente, DensityMult. Multiplico la densidad, por el efecto lo pongo a 1 y lo conecto. Ya tengo un multiplicador de la densidad. Acordaos que esto es la densidad. Podéis poner aquí con la tecla C en Comentario y poner Density. Y esto iría a nuestra extinción. Ahí esto es todo la densidad. ¿Qué más? La temperatura. Por otro lado, voy a sacar desde aquí la temperatura con un ComponentMax. Sé que la temperatura era el segundo de los fields que tenía yo en la importación. ComponentMax. Aquí me quedo con la G. Perfecto. Y esa G la puedo remapear como haría en Houdini. Puedo poner un Remap Value Range y decirle aquí cuatro valores. Tecla S. Mi primer valor va a ser IN mínimo. Lo conecto. Que es cero. Perdón. Cero. Luego voy a poner S. Otra vez. Tecla S. IN máximo. Y remapeo los valores de entrada de la temperatura. El valor máximo por defecto lo voy a poner a 1. Y lo voy a poner luego. Tecla S. Out min. El valor de salida. Cero por defecto. Y tecla S. Out max. Valor de salida por defecto. Perfecto. Y aquí un valor de 1 también. Vale. Entonces ya puedo remapear. Y la densidad podría ser exactamente lo mismo. Puedo remapear cualquier field. En este caso voy a remapear la temperatura. Y lo que voy a hacer es multiplicar esa temperatura. Multiply. Multiply. Por un valor de temperatura del Black Body. Le voy a decir aquí con la tecla S. Black Body. Black Body. Temp. Por ejemplo. Y aquí por defecto le voy a poner a 1. Aunque no tiene mucho sentido. ¿Qué es esto del Black Body Temp? Tenemos un nodo en una expresión. Como se llama en Unreal. Que se llama Black Body. De hecho. Black Body este. Que lo que te le tienes que meter aquí. Es un valor que concuerde con la escala del Black Body que tenemos. Fijaos. Black Body Scale Temperature. Temperature. Si hay imágenes. Mirad. Esto es una rampa de temperatura. De Black Body. Es decir. Si tú pones 1.500 grados Kelvin. O 4.000 grados Kelvin. O 5.500. Pues cada vez vas a ir tirando desde más amarillo. Más naranja negro. Como se puede ver en esta escala. Fijaos aquí. 1.000. 1.100. 2.000. Según lo que pongáis. Vais a tener un color anaranjado. De distintos. Ahí veis el Hue. Va cambiando. En función de los valores de temperatura. ¿Vale? En grados Fahrenheit. Pues cuanto más subáis. Vais a ir tirando al blanco. Aquí se puede ver muy bien. Que cuando llegamos a más o menos unos 5.500. Tenemos un amarillo blanquecino. Más de 5.500. Ahí ya 5.500 es casi blanco. Y a partir de ahí empiezas a virar hacia el azul hasta los 10.000. Entonces en función del valor que le metes al multiplicador. Así va a ser el color de tu shader. Entonces aquí lo que le metes por ejemplo son 2.800. Si te vas aquí y ves la rampa. Ves que 2.800 es una cosa que es un naranja oscurito. Vale. Vamos a ir luego probando eso. Vamos a dejar de hecho ese valor de 2.800 por defecto. Y luego puedo multiplicar después de eso. Podéis multiplicar la intensidad. En la tecla S. Y le podéis decir Temp Intensity. Después primero en este orden. Primero aplicáis la temperatura del Black Body. Se lo pasáis al Black Body. Y luego el Black Body podéis cambiar su intensidad. Multiplicando por defecto a 1. Y esto lo pasáis al Emissive Color. Ya tenéis remapeada la temperatura con su Black Body. Etcétera. Vale. ¿Qué más necesito ahora ya en función de las coordenadas UVs que nosotros tenemos? Necesitamos por un lado un Local Position. Local Position. Esto es por el container en el que está metido nuestro volumen. Cogemos el Local Position. Hacemos un substrat. De el Object Local Bones. Object. Object Bones. Object Object Object. Local Object. Local Bones. Este. Lo restamos. El. Restamos el mínimo. Mínimo. Si recuerdo mal. A ver. Sustrat del mínimo. Sí. Ahí está. Y luego. La siguiente operación que hacemos es. Dividir. Vale. Dividir. Entre. Este valor. Que nosotros tenemos de la resta. Por el mínimo. Lo dividimos entre el Stance. Perfecto. Creo que así está bien. Y esto se lo pasamos a la lluvia. Con esto. Estaría en Material. Aplico. Ya lo tendría. De hecho. Voy a salvar todo. Save All. Voy a crear botón derecho. Create Material Instance. Create Material Instance. M. M. Fire. Smoke. Fire. Material Instance. Vale. De hecho. Tenía que haber puesto M. Y Smoke Fire. Para hacerlo de manera de convencional. Fijaos que aquí ya puedo modificar la intensidad. El mínimo. El máximo. El Temperature Intensity. Incluso la textura. Puedo modificar todo. Perfecto. Ya está todo preparado. Lo que necesitaría después. Es irme. Si no tenéis esta ventanita aquí. Podéis iros aquí. Y decirle que se muestre. En Window. Place Actors. Y ya se os va a mostrar esta ventanita. Y aquí podéis buscar. Un Heterogeneous Volume. El Heterogeneous Volume. Lo volcáis al Viewport. Ahí está. Así me acaba de ir. Heterogeneous Volume. Este Heterogeneous Volume. Lo voy a poner por aquí. Ahí está. Ahí está. Heterogeneous Volume. Estupendo. ¿Y qué hago en este Heterogeneous Volume? Pues asignar el material que acabo de crear. Este material. Voy a salvarlo. Save. Salvo mi instancia. Se lo asigno. Ya está asignado. Importantísimo. Como esto es una simulación que está animada. Mirad. Ya la veis ahí. Le tenéis que marcar aquí. Animate. ¿Vale? Y ya tengo una simulación animada. Fijaos. Esto tiene errores de display. A veces en el Viewport. No pasa nada. Luego en el render se ve perfectamente. ¿Vale? Ahora si queréis os enseño el render. Pero en el render se ve fenomenal. Aunque veáis así tan pixelado. Etcétera. No hay ningún problema. Fijaos por defecto. Que temperatura él ha asignado. Vamos a ponerlo así por ejemplo. Fijaos. Que mal se ve en principio en el Viewport. Tenemos un volumen totalmente tridimensional. Y aquí. Voy a darle a tecla G para esconder el resto. ¿Vale? Fijaos. Se ve mal. No os preocupéis. Como digo. Es Viewport. Y luego se puede ver perfectamente en el render. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo irme a la distancia del material. Voy a ponerlo aquí por ejemplo. Y aquí ya puedo empezar a tocar el Black Body. Y decirle que sea más blanquecino. Por ejemplo 5000. Y vais a mirar cómo cambia esa intensidad. Podéis cambiar la densidad. Que sea menor. Por ejemplo. 0.1. Esto es muy. Fijaos que se hace muy tenue. Sin embargo la temperatura es muy alta. Con lo cual voy a bajarla. De 500. Mirad cómo todo se ajusta. ¿Qué más podéis decir? Tienes mapear la temperatura. Por ejemplo. Que a partir de 0.5. De hecho esto parece ser que está al 3. Ah no. Este es el máximo. A ver. Sí. Le podemos decir que el máximo sea 1. Pero a partir de 0.5 se clampen para abajo todos los valores. ¿Veis? Todo lo que sea menor de 0.5. Ya se quitan. Se vuelven. En este caso del color del scatter. Vamos a. El color del scatter no lo he expuesto. Aquí está. Y le puedo decir que sea más grisáceo. Por ejemplo. ¿Veis cómo empieza a cambiar ese color? Ahí está. Mirad cómo cambia. Que se va viendo menos. Más tenue. Voy a volver a arrastrar esto aquí. Vale. Y la densidad. Voy a volver a poner a 1. Para que veáis todo esto muchísimo mejor. Ahí está. No sé si he puesto más. Ahí está. 1. Sí. 1. Inmax. Clampando esos valores. Perfecto. Esto es lo malo. ¿Vale? Fijaos que todavía. Tenemos. Ya se va viendo mejor. Tenemos bastantes errores de display. Pero. Bueno. Eso luego ya. Me imagino que lo irán corrigiendo. Y la temperatura intensity. Si quiero subir la. La intensidad de la temperatura. Por ejemplo. Aquí un valor de 2. Y veis que. Aumento. El valor de la temperatura. ¿Vale? Una vez que rendericéis. Que esto es muy fácil. Simplemente lo podéis. Volcar todo esto en una secuencia. Y una vez que lo tengáis en una secuencia. Ya con vuestra cámara y con todo. O el render. Os va a salir. Si buscamos el render. Os lo busco en un segundo. Voy a posar. Y os enseño el render. Y aquí está el render. Le da play. ¿Veis que el render no tiene ningún problema? ¿Vale? Sale perfectamente. De hecho el BDV. Es todo cuestión de. Que el display en el viewport del BDV. Es bastante raro. Y veis como hace el scatter de la luz. Dependiendo de donde le da. Hace todavía algunas cosas raras. Porque. No sé si lo hará con duplicado del alfa. Pero el caso es que todavía hace algunas cosillas raras por ahí. Pero. Veis que el render. Te lo saca absolutamente. Este render. Cuando yo lo vi en el viewport. Tenía el mismo problema. Se veía mal. O sea que. Ya os digo. Confirmado que en el render. Va a salir. Estupendamente bien. Entonces bueno. Ya podéis colocarlo. Jugar con la temperatura. Jugar con el scatter. Jugar con la densidad. Con lo que os dé la gana. Jugar con la escala. Con lo que. Lo que. Os apetezca. Podemos coger aquí la escala. Decirle. Bloquear esto de aquí. Y subir de aquí la escala. Por ejemplo. Ya podríais. Colocarlo. Y hacer render. Y esto saldría. De maravilla.